Tienen que ser amigos. Amigos son amigos. Secretos de los famosos Carol Sevilla reveló que así reaccionaría si ve a Emilio Osorio besarse con alguna actriz. La ex chica Disney, Carol Sevilla es una de las cantantes y actrices más famosas a nivel internacional. Su trabajo en la serie de Disney Channel, Soy Luna, la llevaron a vivir experiencias inolvidables y de regreso a México ha encontrado el amor en el hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio. Carol fue invitada al programa Netas Divinas, donde junto a Paola Rojas, Natalia Tellez y Consuelo Duval, habló de cómo es la vida en pareja junto a Emilio. La actriz y cantante además contó cómo es Niurka como suegra, también reveló cómo es estar con el hijo de Juan Osorio, pues consideró que su romance es muy maduro. Durante su entrevista, la joven cantante reveló que en su relación con Emilio Osorio ha sido de mucho provecho. Sin embargo, aunque pudieran pensar que al ser jóvenes no tienen madurez, la ex Soy Luna dice que prefiere quedarse en casa antes de salir de fiesta con Emilio Osorio. Es como ese amor de jóvenes que quieres vivir un poco la fiesta, que quieres vivir pero somos bastantes señores en ese aspecto. Nos gusta estar más como en casa, disfrutar. Creo también tenemos una carrera bastante parecida, y es obviamente el trabajo y la vida personal son dos cosas totalmente diferentes. Y siempre hay que tener ese balance, en el que obviamente a él le va a tocar en algún momento hacer una novela y besarse con alguien, y obviamente tiene uno que ser consciente, dijo Carol Sevilla. En algún momento hacer una novela y besarse con alguien y obviamente tiene que ser uno consciente. La conductora Natalia le preguntó si ella tenía un tip para cachar a los infieles y ella respondió así, mira, yo siempre digo si te van a engañar no te van a avisar, eso va a ser así, tiene que ver mucho la confianza que tienes con tu pareja, tiene que ver mucho cómo hablan, la comunicación que puedan llegar a tener, y ya de allí pase lo que pase es la culpa de uno. Carol Sevilla, quien cuenta con más de 13 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, siempre comparte lo enamorada que está de Emilio Osorio. La cantante tuvo a su corta edad un desplante de soberbia al ser reconocida mundialmente. Así lo reveló ella a través del programa, que cuando protagonizaba Soy Luna llegó a querer cancelar giras sintiéndose que ella mandaba, y llegó a no sentirse ella misma. Sin embargo, con el tiempo pudo superar esta etapa y regresar al piso. Por ahora disfruta de su carrera y de su romance con Emilio Osorio, y es que recordemos que dicho romance lo confirmaron a través de un tierno beso. ¿Y tú qué opinas de las revelaciones que hizo Carol Sevilla? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.